Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Estamos adentro de un subte. No vamos a mostrar el subte porque se cansaron de ver historias de Instagram de periodistas argentinos que te mostraban el subte de Catar. La cara de destruido, es porque me acosté a las 5 de la mañana, sabrán entender, celebrando la victoria de la selección argentina. ¿Dónde estamos yendo? Se preguntarán, lo habrán visto en el título. Vamos al aeropuerto más importante del mundo. No a mostrar justamente al Hamad, sino a despedir al pueblo mexicano. Jugaron 3 partidos, hicieron las varijas y se van a Argentina. Por ahora siguen el Mundial, ellos querían llegar al quinto partido. No solo no lo consiguieron, sino que en el tercero dijeron, de acá nos vamos. No le pudieron hacer 3 goles a Arabia Saudita. Polonia se conformó perdiendo 2 a 0 en un momento. Empezamos a hablar del fair play de las amarillas. Queremos hablar, como dirían los periodistas de la Corpo, sensaciones. ¿Qué opina el pueblo mexicano? Los queremos ver con las valijas en la mano, con los gorros, cantando Cielito Lindo, yéndose de Catar. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando Cielito Lindo, yéndose de Catar. Creo que a esta altura ya casi estamos al borde, que nos caen a trompadas. Pero bueno, mientras se escucha de fondo el rezo, no sé si se llega a notar, pero bueno, es el momento del rezo, por eso intentamos hablar lo más bajo posible. Estamos en pleno aeropuerto de Al-Hamad, supuestamente elegido como mejor aeropuerto del mundo. Lo vamos a recorrer un poquito también, no sé quién eligió un G, que calculo de haber dicho, che, es este el mejor aeropuerto del mundo. Bueno, la cuestión es que hay muchos argentinos y muchos brasileños que están llegando al Mundial. Imagínense la confianza, sobre todo de los brasileños, que vienen a la segunda fase tranquilos, sabiendo que la primera la pasaban de taquito. Mexicanos llegando, no, mexicanos yéndose. ¿Qué? Las caras que tienen estos pibes. Vamos a intentar acercarnos, vamos a intentar meter cámara, vamos a ver hasta dónde nos dejan, pero les digo una cosa, el clima es de una hostilidad, nos ven, encima el cámara, se trajo una remera de Argentina como para decir, bueno, listo, es para que nos caguen a trompadas en el medio del aeropuerto. Vamos a ver el semblante del pueblo mexicano que se está tomando un avión y se está yendo de Doha. Bueno, se van los mexicanos del Mundial, ¿cómo se van? Contentos, pues yo muy divertido, mira, finalmente es un equipo en el cual no depende de uno, venimos a apoyarlos, es una experiencia yo creo que para todo el mundo que viene al Mundial, obviamente ver ganar a su equipo, obviamente la satisfacción que le da al pueblo un equipo de fútbol, pero también entender que solo es un partido. ¿Es peleaba más de la selección? Te voy a decir algo, desde el inicio no, es un equipo desangelado, he tenido la oportunidad de ir a varios Mundiales y este equipo desde que salió, yo creo que los mexicanos el sentido más común, más frecuente fue que no era un equipo unido, no era un equipo que le daba esa satisfacción que le da, no había liderazgos, el entrenador no era muy querido por los aficionados, nos vamos muy contentos, la verdad, insisto, yo siempre he dicho que el fútbol no depende de ti, es un jugador de fútbol, no hay más ni menos, es un jugador de fútbol y la pasión se debe de quedar ahí. De México. ¿De qué parte? De Zitacuaro, Michoacán. ¿Y ya se está yendo? Vine a ver a México, bueno, vine al campeonato mundial del teatrón, llamo el teatrón, que fue en Abu Dhabi. ¿Esperaba más de la selección? Sí, claro, siempre, tú sabes que en el deporte se espera siempre más que de tu gente, ¿no? Pero esta vez no se pudo. Lo noto triste, ¿puede ser? No, fíjate que no, sabemos lo que traíamos, no traíamos una buena selección. Acabó la Copa del Mundo para México. Así es, quedamos fuera. ¿Qué se siente? Gran tristeza, desde luego. Nuestra selección, desgraciadamente, no contó con suerte o no contó con una buena directiva. Me refiero a la Federación Mexicana de Fútbol, que una vez más falló. Y no nada más en el Mundial, sino en otros torneos, en otros campeonatos, femenil, etc. Entonces, debe de haber una reestructuración para que no haya ese favoritismo que hay para ciertos jugadores y no trae a los grandes jugadores que hay en México. Porque hay unos grandes futbolistas, grandes deportistas, y no los toman en cuenta. ¿Quién faltó? ¿Chicharito? Probablemente pudiera ser Chicharito, pudiera ser otros. Sobre todo jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que han venido sobresaliendo en los equipos de primera división y no se les toma en cuenta. Entonces, tenemos desgraciadamente un team, tenemos un equipo ya con mucha gente muy grande, pero que no da resultado. ¿Tuvieron que cambiar los pasajes? ¿Cómo hicieron? No. Lo de Dubái es simplemente un paseo. Es un paseo de ida y regreso. Nosotros regresamos a ver octavos de final y, desde luego, a disfrutar aquello que nos apasiona, lo que nos gusta, que es el fútbol. Y esto, que es lo que nos hermana a los diferentes países, a los hermanos argentinos, a los hermanos brasileños, a los latinos, a los europeos. Eso es lo importante, el fútbol. Ya los malos resultados, bueno, se los dejamos a la conciencia de los que manejan y dirigen mal o bien, a los que dirigen bien y tienen buenos resultados. Bueno, pues nos vamos un poquito tristes, decepcionados. Sin embargo, vemos que cada vez que hay un juego importante, muchas veces México se dobla. Eso es constante, es constante. Como bien lo dijeron hace rato, es necesario renovar, darle oportunidad a los jóvenes y las promesas del fútbol que tenemos en México. Hay infinidad de clubes que están capacitando muchachos, que yo creo que darían toda su vida por un minuto de jugar en la cancha de fútbol con la selección mexicana y darían el corazón. Estas personas que están ahorita en la selección, bueno, pues ayer demostraron que, pues no, no, no fue suficiente el esfuerzo que hicieron y que realmente, pues eso nos perjudicó a todo México. Siempre estamos con eso, esperamos el quinto partido y no ha sucedido. ¿Pudieron ver el partido de Polonia? ¿Cómo jugó Polonia? Pues nosotros desde Argentina fuimos muy críticos con Polonia, no cruzó la mitad de cancha, como que se conformaron perdiendo. Bueno, la verdad, te voy a ser sincero, yo no vi tampoco el partido porque estaba viendo el de México, como estaba simultáneamente el de México y el de Argentina, entonces nada más escuchaba los gritos de gol y de cuando falló el penal Messi, pero es todo lo que yo pude enterarme. ¿Le robaron un gol a México? No, 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 la verdad sí se justificó, aunque sea por un pelito, este, si, si, si estaban en fuera de lugar. La mano de, donde remata Antuna, que no, no, no hubo repetición de ninguna televisión, creo que esa sí fue mano. Bueno, los fuera de lugar ahora con la tecnología, pues también le pasó a Argentina en varios partidos, creo que ahí, pues sí, no hay excusa, pero a lo mejor esa toma en donde da la diagonal el Chucky y hay una mano, no lo repite nada, acabo de ver una toma en Twitter y al parecer sí toca con la mano, pero pues bueno, ni modo, somos fútbol y así nos vamos. ¿Esperaban estar tan rápido en el aeropuerto de vuelta? No, 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 claro que no, siempre pues México tenía 12 mundiales calificando, ya mínimo al cuarto partido, nunca se nos dio el quinto, pero pues bueno, nos vamos con una sensación triste, problema desde dirigente, desde la gente de arriba, entonces no tiene la culpa ni el Tata Martino, quizá ningunos jugadores más bien, todo el problema viene desde arriba, desde la gente de pantalón largo. Ajá, y ahora que se fue el Tata Martino, ¿quién te gusta? No sé, hay muchos, tiene que ver bien quién puede, no sé si regresa el Piojo, Almada, que es un argentino, que es el que acaba de quedar campeón con Pachuca, no sé, La Volpe me gustaría de nuevo, que es donde México mejor ha jugado, pero pues creo que el problema viene desde la liga mexicana, que antes era más competitiva y todo, pero pues en México lamentablemente se maneja por dinero, con mucho dinero es el que manda, hay 8 o 10 extranjeros de los cuales no le dan oportunidad a los jóvenes, este, mucho, mucho extranjero, ustedes lo saben que todos los argentinos que juegan en la liga de México, ecuatorianos y sudamericanos, entonces creo que ese es el problema, que antes cuando México competía al tú por tú, a selecciones, lo les pasó con Argentina en el 2006, pues era la base, era de la liga MX, entonces de ahí, cuando eran nomás 3 o 5 extranjeros, le daban oportunidad a muchos jóvenes, muchos iban a Europa, muchos pertenecían aquí, sin embargo, pues ahora que se maneja mucho dinero por intereses de los pantalones largos, son los que están destruyendo el fútbol mexicano, y aquí están los resultados más que claros. Decime la verdad, confío en vos, ¿por quién vas a alentar ahora? Voy por Argentina, por Messi, sí, a mí me gusta mucho Messi, y creo que se merece ese título para que no haya duda de quién es el mejor de la historia. Tuvimos un problema en la selección de jugadores, tenemos jugadores nuevos, hijo de un paisano de ustedes, argentino, un gran jugador, el Chaco Jiménez, gran jugador, el hijo, el Chaquito, la está rompiendo en Holanda, está de líder de goleo en la, no en la Champions League, en la, en la Copa Europea, la, 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 la otra Copa, él va de líder de goleo, y él entra a jugar solamente en el, en el Ajax medio tiempo, y aún así va de líder de goleo, y aún así va entre los cinco mejores anotadores de la liga, de la liga holandesa. Tenemos otro chamaco muy joven, este, Lainez, que es muy desequilibrante, este, a lo mejor no es un jugador para todo el partido, pero sí es un jugador revulsivo, que cambia, cuando entra 20, 25 minutos, te prepara dos o tres jugadas de gol, ese era básico, y se encaprichó en llevar, dejar fuera al Chaquito, dejar fuera al Chicharo, que es nuestro máximo representante, que, que ha tenido una gran temporada, en este, en Estados Unidos, por un problema personal, que nunca quisieron decir cuál era, un problema de hace cuatro años, de que metió una chica en el hotel, o sea, se pide perdón, pero eso es un absurdo, que todas las selecciones, usted lo sabe, de todos los países, Argentina, Brasil, Colombia, todos los jugadores meten, este, chicas a, o sea, no es algo que sea reparable, para nosotros sí fue reparable, que no estuviera el Chicharito, porque desgraciadamente, los tres delanteros, que llevaron, Jiménez, el otro Jiménez, que, que, que juega en Inglaterra, que es el mejor que tenemos, no está en condiciones para jugar, está, está, muy mal, y se empeñó en llevar, este, Funel Mori, tampoco, nada que ver en estar en su momento, y el otro delantero, que fue el que estuvo jugando, es un delantero, de categoría, de nivel local, Martín, sí, Martín, pero no es un, es un buen delantero, para la liga local, no es un delantero, para, para, para un mundial, entonces, este, ahí perdimos, con Chicharro, el Chiquito Jiménez, y Lainez, perdimos tres gentes, invaluables, que podían, meternos gol, lo más inexplicable, que en la media cancha, tú me dirás, este dato, como lo verás, llevó diez jugadores, diez jugadores, de los cuales jugaron cinco, y son jugadores grandes, sí, o sea, pero, porque de esos diez jugadores, no dejó fuera dos, y, y, y previó lo que iba a pasar con Jiménez, que no iba a jugar, y llevó al Chiquito, y, al Chicharro, no lo llevó, porque, no sé si él, o la federación, o lo quisieron llevar, pero, pudo darle un, un espacio al Aine, y, no son palabras de uno, es que, todo México, pensamos en los mismos tres jugadores, que hicieron falta. Gracias por atender, no sé qué estás haciendo la valija acá en el aeropuerto, sí, me imagino, la bronca que tienen, ¿no?, que se están yendo del mundial tan pronto, un poco decepcionado, sí, digo, esperábamos calificar al menos a, a cuartos de, bueno, octavos de final, y buscar ahí la calificación para, para cuartos de final, después del primer partido que perdieron ustedes contra Arabia, había posibilidades de, de calificar como primero, pero, pues, al final el empate contra Polonia nos afectó. ¿Vos sabés lo mal que jugó Polonia ayer? ¿Se enteraron de eso? ¿De que no cruzó la mitad de cancha? Estuvimos viendo memes, en Twitter, sobre que el portero, Divo Martínez, estuvo acostado, tomando café, mate, un montón de cosas, no hemos visto el partido todavía, yo creo que lo vamos a ver en repetición apenas, pero sí, igual unos argentinos nos comentaron que, que no hubo llegada, que incluso era para más goles, pero, solo metieron dos. ¿Qué te queda? ¿El sabor amargo ese, de la derrota, la bronca con los jugadores, con la federación? Pues yo creo que es un mix de todo, ¿sabes? O sea, los jugadores, creo que no jugaron bien contra Polonia, o contra Argentina, por ahí, o contra Arabia jugamos bien, creo que sí se debió haber jugado todo el mundial, con el técnico, que tal vez los cambios no fueron los correctos, y con la federación, que al final de cuentas es, quien toma las decisiones del técnico, y del proceso. ¿Es tan bueno el Chucky Lozano? ¿Nos sorprendió el cariño que le tienen? Yo creo que sí, al menos en lo personal, es un jugador al que le tengo mucho cariño, igual salió del club al que apoyo, sinceramente este mundial no fue su mundial, tal vez en Rusia se vio un poco más de calidad, no trae ritmo, no sé, no sé qué le pasó. Gracias, ¿qué están? ¿Desarmando la valija por el tema del sobrepeso? Estamos, ajá, pasando el peso, porque tenemos derecho nada más a 25 kilos en cada una, entonces. ¿Qué hacen ahora? ¿Para dónde se van? Para Dubái, y luego ya para México. Como verán, aeropuerto explotado, reventado, como verán, aeropuerto lleno de gente de, vamos de vuelta, porque esto, si digo, aeropuerto, como verán, aeropuerto lleno de gente mexicana, que se va, justamente, decatar, después de lo que fue, el partido de ayer de México, muchos están tratando de cambiar el pasaje para tomarse el primer vuelo, la verdad que esperaba encontrármelos con más bronca, qué tristeza, le veo las caras, y tiene una tristeza, ellos sabían que podían llegar a fracasar, pero no tan rápido, creían que podían llegar a un partido más, y después te decían, a Francia ya le ganamos, bueno, ahí hay uno que está cambiando el pasaje, que está haciendo de todo para que puedan llegar a, qué sé yo, capaz que tener que poner una plata encima, pero irse urgente de Catar, allá al fondo, recién había otro, ahora lo perdí de vista, pero bueno, un aeropuerto, de mucha gente, con muchos árabes, porque también Arabia Saudita, acaba de irse del mundial, si bien están más cerca, hay muchos mexicanos que quieren volver, urgentemente a su país, vieron el partido ayer de Argentina, frente a Polonia, ustedes saben lo mal que jugó Polonia, lo indigno que fue lo de Polonia, sí, sí vi los highlights, el de Argentina y Polonia, ¿qué te genera todo eso? Entonces, digo, clasificó a Argentina, y pues eso fue lo bueno para ustedes argentinos, este, también el penal de Messi fue muy, o sea, el portero sí, fue muy buena, buena atajada, y pues, digo, no es culpa de Argentina que no haya clasificado a México, simplemente, pues es culpa de nosotros, por, por los malos partidos que, que se dieron, pues antes del ayer. ¿Esperaban estar tan prematuramente acá en el aeropuerto? Yo la verdad, sí, lo esperaba, no era muy buena selección la que había, digo, también el Tata no hizo las mejores alineaciones en partidos pasados, pero pues ya, o sea, pues es la suerte, y bueno, y las ganas de los equipos y de los jugadores. ¿Tiene la culpa también el plantel? Digo, Edson Álvarez, que se quedó fuera contra Argentina, que es de nuestros mejores hombres, pues yo creo que también influye en el que el mismo equipo le diga al, al director técnico que, que deben de, de estar en conjunto, todos, pero pues ya. Esperaba mucho de, de esta selección y, bueno, desde, desde inicios de los, desde los entrenamientos y antes sabíamos que, que el DT no, o sea, no, no se acomodaba con el equipo y bueno, pues nada más, bueno, nosotros como mexicanos sentimos que hubo un, como algo raro ahí con, como el DT es argentino, sentimos como que hubo ahí un, un poco de mafia, pero pues es fútbol y. Mira, me sorprendes, o sea, vos decís que el Tata Martino como que aflojó contra Argentina. Sí, sí, dejó a varios de nuestros mejores jugadores en la banca y creo que eso sí, fue lo que influyó mucho. Y del plantel, ¿qué opinás? Pues, los jugadores, bueno, en ese último partido es como, yo pienso que debieron haber jugado todo, todos los demás partidos, pero, pues no se pudo nada y ya de regreso a México. Con bronca. Sí. Te agarré yéndote de Catar, igualmente vestido como mexicano, ¿con bronca, con tristeza? Con tristeza más que nada, y pues que no pudimos lograr todavía, lo que habíamos logrado ya hace muchos años, llegar al cuarto partido, y ahora pues se quedaron muchos futbolistas sin, sin venir, que realmente tenían, y estaban, pues con toda la ilusión de venir, y tenían el juego necesario para poder ganar, yo creo que en los otros juegos que perdimos. ¿Esperaban estar tan pronto en el aeropuerto, o soñaban con un poquito más? No, soñábamos, con llegar a la siguiente ronda, y a Francia ya se le había ganado en un mundial, y posiblemente nos tocaría a Francia, y podríamos haber avanzado. Por ahí ustedes conocen más que nosotros, hay problemas internos en el plantel, ayer se vio una imagen del Chucky Lozano con Antuna, ¿qué es lo que está pasando ahí con los jugadores? El pueblo, o más que nada todos los aficionados, estamos un poquito rescindidos con el Tata, porque tenemos nuestros héroes, como ustedes los tienen, como ustedes es Messi, como ustedes varios jugadores, nosotros tenemos al Chicharito, que por otros problemas ajenos al fútbol, pues no lo convocaron, igual a Jiménez, a varios jugadores que, que pues no somos nosotros el entrenador, pero no deberían de estar a lo mejor en la selección por lo pronto. ¿Para dónde se van? Ya vamos para Chihuahua, somos de Chihuahua, somos de Lice, Chihuahua, México. Bueno, gracias y buen viaje. Ándale, gracias. Sí, ya, los devolvemos, uno se quiere quedar, pero pues, no, no acompañaron los resultados. No, y fíjate que sí, muchos mexicanos pensamos que si se daba el milagro, si nos íbamos a quedar, íbamos a cambiar el vuelo, pero pues no, no se dio. O sea, ya tenían pasajes para volverse en primera ronda. Sí, 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 pero abierto. No teníamos ahí el chance de cambiarlos, si México pasaba a la segunda. ¿Por qué no pasó México? Pues mira, la verdad es que nunca tuvimos un equipo base, siempre fueron muchos cambios, no teníamos una estructura, no teníamos una columna vertebral, y los cambios también luego no ayudaban, ¿no? Y muchos jugadores referentes de la selección como Chicharito, que se quedó fuera, no sabemos por qué, eso también nos hizo falta, yo creo. ¿Por qué hablan tanto de Chicharito? ¿Es tan bueno Chicharito como, o sea, Chicharito si estaba acá hubiera cambiado la ecuación? Sí, porque además de ser tan bueno, y él mete goles hasta con la cara, con las nalgas, pero además él es un líder nato, y él lidera muy bien a la selección, y la anima para salir adelante. Otro personaje que se quedó fuera fue Santi Jiménez, o sea, no es posible que el jugador que tenemos, el goleador de la UEFA League, no lo hayan llamado, y no tenemos un 9, el único 9 que teníamos está lesionado, y nunca estuvo al 100. ¿Fuñez Moni estaba a la altura? ¿Sabes qué? Yo creo que si hubiera tenido más oportunidades, y más continuidad, yo creo que sí hubiera despegado, pero también lo mete en 5 minutos al último partido, entonces, no sé. ¿Dónde se queda fuera México? ¿En qué partido se queda fuera? Como dijiste, acá esto es imposible. Con Argentina, con Argentina, porque con Polonia, aún con este equipo cambiante, y sin estructura, y de repente más con ganas que con técnica, pues estábamos controlando bien a Polonia, pero con Argentina fue un equipo que, pues muy distinto, al primer partido. ¿Pudiste ver algo de Polonia y Argentina ayer? ¿O nada? No, no, no. Lo estábamos siguiendo nada más por el móvil, pero no, no vi nada. Si te digo que Polonia no cruzó la mitad de cancha en todo el partido, y se conformó con perder 2 a 0, ¿me crees? Sí, 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 claro, claro que sí te creo. Pero pues bueno, también estaban ahí jugando, ¿no? Y manejando los resultados para pasar. ¿Para dónde te vas? Ahorita para Estambul, voy a estar unos días a Estambul, y luego ya para México. Escúchame, pero te noto contento, se están yendo, y te noto con una cara de felicidad, ¿no está con bronca? Es que así es el mexicano, ante las cosas buenas y malas, mira, ganamos el último partido. Digo, salimos de la eliminatoria, pero no ganamos, que es lo importante. Así que, pues nada, seguí la buena viva, energía y ¡que viva México! Y ya, nos preparamos. ¿Qué le pasó a México? ¿Por qué no pudo? Ah, pues mira, la verdad, hubo un muy mal planteamiento de partido, y el que teníamos que ganar era el primero contra Polonia. O sea, desde entrada ya sabíamos que contra Argentina no la íbamos a hacer. Entonces, Arabia Saudita eran los puntos fáciles, y Polonia era el bueno. O sea, si no lo hacíamos con Polonia, se finí, ya todo se iba a acabar. Y mira, por diferencia de goles y tarjetas, se nos acabó este año, pero el que sigue los esperamos en casa. Confío en vos, eh, decime la verdad, ¿por quién vas a hinchar ahora? Mira, me quedan nuestros hermanos latinos, los argentinos, obviamente, y también España. España, Francia y Argentina. Esos son mis tres, mis tres gallos. En número uno pondría Argentina, en segundo Francia y en tercero España. Ahí está, ¿qué hiciste? ¿cambiaste el pasaje, ya los tenías? ¿Para dónde te vas? Para de regreso a casa, a Guadalajara, allá. Digo, si pasamos o no pasamos, ya los iba a ver de visitante, ya no de local. Gracias, buen viaje. Adiós, gracias. México eliminado y como habrán visto, para nosotros, una derrota en fase de grupos es una catástrofe deportiva y nacional. Yo imagino un dólar que pasa de 300 a 400, imagino quilombos políticos en la Argentina, focos de conflicto, nuevamente, la grieta. Acá los mexicanos estaban tristes, pero ellos saben que podían llegar a perder si no perdían ahora, perdían en octavos y soñando podían llegar a cuartos, no mucho más que eso. Entonces, vienen al Mundial a disfrutar de tres partidos, fue lo que hicieron, por eso, les juro, no los quería ni cargar. La verdad que, no voy a decirme que me daban lástima, pero yo le veía la cara a los pibes que vinieron al Mundial, que pusieron plata. ¿Qué dijo este? Messi, Messi. Messi, ah, te carga el policía, es una cosa increíble. Y aparte lo mandás a la concha de tu madre y vas preso, es una cosa de loco. Me fui. La cuestión es que los mexicanos sabían a dónde iban, sabían dónde venían, sabían qué podía llegar a suceder. Entonces, más allá de la tristeza, algunos se aprovechan, se van a Dubái, otros se van a la India, se van a conocer, otros estaban enloquecidos, sacando un pasaje justamente para volverse lo antes posible a México, apuntado el presidente de la federación, el cuerpo técnico, lo pedían a Chicharito, que es obvio, el que no está siempre es el que hace falta. Yo les digo, Chicharito acá no hubiera jugado, no hubiera sido el séptimo delantero en este equipo de México, pero el mexicano como lo siente presente porque en algún momento fue un ídolo y está streameando con Ibai, qué sé yo, lo extrañan. La cuestión, repito, para nosotros quedar afuera en un mundial es algo durísimo. Algunos mexicanos lo tomaban como algo triste, pero no como algo durísimo. Mañana siguen su vida, los esperamos en cuatro años, nos decían, bueno, viven otra realidad, vinimos a despedir, único medio que vino a despedir al aeropuerto de Doha a los hinchas mexicanos, los únicos, no vino el fútbol picante, no vinieron los colegas de comer tu DN, no vinieron todos esos que castigan, que castigan. Acá estaban los mexicanos yéndose solos y nosotros vinimos a despedir al aeropuerto de Doha a los amigos mexicanos. El que me conoce sabe que yo quería que México se quedara hasta por una cuestión personal. Nos servía más México que Polonia y aparte Polonia no cruzó la mitad de cancha, fue indigno. Bueno, se va México, lamentablemente para ellos nosotros de arranque nos quedamos unos días más. Ojalá nos quedemos mucho tiempo más, no porque nos gusta el Mundial, sino porque nos queremos quedar y queremos llegar hasta el último partido con chance. Gente, gracias por estar del otro lado, se suscriben, pulgar para arriba, comentan, activan la campana, lo que hacen siempre seguimos metiéndole huevos desde Qatar. Gracias por la buena onda y hasta la próxima.